Música, lenguaje y otras tecnologías de la voz. Tanto la música como el lenguaje son tecnologías, son muchas las variantes, las variables sociales, políticas, estéticas, que podemos hacer con la música y también propiamente con el lenguaje. Y queda también de nuevo la enumeración no menos importante de y otras tecnologías de la voz. La voz siempre ha sido una ocupación y una preocupación. La voz, las voces, es un espacio para mí posibilitador de discursos, de formas de abordar el pensamiento. Entonces cuando Marcos nos propone a Miguel y a mí plantear un taller en relación a ese término, a esa cosa de la voz, que va desde lo más material a lo más imaginativo, lo más imaginario, lo más fantasioso, lo identitario, lo no identitario, bueno, ¿de qué forma abordarlo? En pleno siglo XXI y dentro del contexto de Medialdad. Dios la transparencia, Dios la transparencia, Dios la transparencia. En ese alcance amplio, y vamos a confesar lo sorprendente también para nosotros que tuvo la convocatoria, claro, brotaron de allí en una muy difícil selección estos ocho proyectos que finalmente han podido ser aquí, insisto, convocados y desarrollados en estos mismos días, con esta metodología encascada, ¿verdad?, de la doble convocatoria, con lo que se propician esas comunidades nuevas de gente que no se conoce. Esto es lo que realmente fomenta, no tanto proyectos artísticos, no, es una forma de escuchar, de atender al otro, de estar atento a lo que sucede, y para mí es la gran importancia que tienen estos espacios. Mi rol ha sido el de mentora técnica, que abordaba muchos aspectos. Lo primero, pues, gestionar el equipo técnico, lo que se necesitaba para trabajar, para producir, para seguir experimentando, y también los espacios, que fue una cosa que desde el primer momento se había muy clara que se necesitaba de ciertos espacios para ciertas actividades. Entonces había que combinar el trabajo de mesa con el trabajo de experimentar con el sonido, a veces con una necesidad de silencio, porque se grababan cosas muy sutiles, y otras veces con una necesidad de aislarse precisamente para no molestar al resto del proyecto. Lo que más me ha sorprendido, lo que más me ha impactado ha sido el compromiso. Cada día que pasaba había más interés por seguir ahondando en el tema, por probar cosas nuevas y eso, muchísimo compromiso y muchísimas ganas de hacer cosas juntos. También supongo que viene de este tiempo que hemos estado encerrados y aislados, que había muchísimas ganas de conocer a gente y de hacer proyectos juntas. Yo soy extremeña, de un pueblecito muy pequeño, me crié en una familia porque estaba criada en el machismo, la servidumbre, una familia que se ganaba la vida con la agricultura, una mentalidad cerrada, y de repente salí fuera a estudiar en un conservatorio de música, y vi que la vida no era como yo la había vivido siempre, y me chocó mucho, y tuve un rechazo hacia esa raíz, incluso al lenguaje y a todo lo que tenía que ver con aquello. Y ahora ya con la madurez me ha venido la cosa de volver a la raíz, aceptar todo aquello y reconfortarlo. Y se me ocurrió hacerlo a través de los textos de Luis Chamizo, que hizo un libro que es el Miajón de los Castúos, que se publicó en 1921, con lo que él dio una visión de la Extremadura muy romántica y un poco, digamos, una Arcadia feliz de Extremadura que no es real. En realidad, pues eso, había mucha miseria, mucha pobreza, y ese contraste de lo que él cuenta y lo que era en realidad es lo que queremos poner en escena a través de textos y un poco imágenes y acción en la performance. Nosotros somos un prolectivo de cuatro músicos y esperábamos enfocarlo mucho más a la propia creación musical. Sin embargo, gracias al proyecto Media Lab, que nos ha juntado con gente que venía a disciplinas muy diferentes, de la performance, del teatro, de la escritura, el proyecto ha dado un giro muy bonito hacia otro sitio que nos interesaba también explorar, que era la parte más performática y la voz, no tanto musical, sino hablada. Entonces, al final, bueno, de nuestra idea inicial, que sobre todo partida de los conceptos, pero no de la materialización de esos conceptos, se ha convertido en una performance, en una especie de arte performática donde exploramos mucho el sonido de la habla extremeña y cómo cambia ese sonido entre la voz colectiva, la voz individual y cómo se produce esa colisión y cómo se interioriza todo ese conflicto que al final todos llevamos dentro. Este proyecto viene un poco motivado por los intereses que tenemos por la filosofía, tanto mi compañero Jorge como yo, y por el interés por la música. Conocí a esta teoría de Boaventura de Sousa Santos, Epistemologías del Sur, y decidimos que sería una buena idea interconectarlo con el sonido, con la música y con lo que nosotros hacemos. Habla de este sur, que se había aplastado tanto por el colonialismo, como por el patriarcado, como por el capitalismo. Nosotros lo que queríamos hacer a través de la música desde un principio no era tanto una militancia política, sino cómo se representaría sonoramente este sur y estas epistemologías de Boaventura. Vinimos muy atientas, muy a ciegas, porque no sabíamos con quién nos íbamos a encontrar, con quién íbamos a colaborar, quién iba a formar parte del equipo. Una vez aquí, hemos conseguido prototipar e ir materializando el proyecto en una esfera musical, que es lo que desde un principio nos interesaba. Yana Kavaraseghar Yana Kavaraseghar Yana Kavaraseghar Soy uno de los coordinadores, por así llamarlo, de Resonarse. Es un formato de investigación que parte de las ganas de aunar el universo musical de Pablo, el universo de la voz, del uso del instrumento, los sonoros, las sonoridades que utiliza él, y mis ganas de darle una puesta en escena. Sí que hay una base como de la construcción de la subjetividad, la construcción del relato, cómo se construye un relato, cómo se construye la subjetividad a partir de Pablo y su voz, su cuerpo, que es un instrumento. He tenido la oportunidad aquí en Media Lab de encontrarme, debido a la dinámica de no saber quiénes van a colaborar contigo, de encontrarme con gente que te sorprende, que te lleva hacia algún lado que tú no te esperabas porque estás más cómodo en tu forma de hacer teatro. En estos dos días, tres días intensos, me he encontrado con un montón de sitios a los que no quería entrar, pero he tenido que entrar, aceptar ciertas cosas físicas y entender que ya estoy un poco más viejo, para realizar ciertas cosas, pero al final, como todo este trabajo tiene que ver con la voz, me ha servido mucho, para ver cuál creía yo que eran mis límites. Me han invitado aquí a Media Lab Prado a desarrollar un proyecto a partir de dos prácticas desarrolladas, particularmente a través de Internet y de YouTube, que son el ASMR y el mukbang. El ASMR es esa práctica de hablar bajito, con ruiditos, que se supone que es relajante. En casa de mi familia se come comida todos los sábados del año, sin excepción. Y el mukbang es una práctica coreana que consiste en grabarse comiendo en un plano en secuencia y amplificando mucho el sonido de la masticación y de la comida. Son realmente naturalezas muertas que crujen, que suenan dentro de sus bocas y a mí en ese sentido hay una musicalidad fascinante, porque a fuerza de escuchar me he dado cuenta que se desarrollan unos paisajes sonoros con sus relieves, sus momentos de más calma que estoy muy contenta de explorar aquí a Media Lab. Lo que hemos buscado en este proyecto es que todos los colaboradores pudiéramos desarrollar la voz, en este caso a través de la voz difónica, que se basa en varias técnicas que tienen en diferentes partes del mundo, pero que consisten sobre todo en aprender a escucharse, aprender a escuchar la propia voz y a partir de ahí desarrollar las potencialidades de cada uno. Por otra parte también hemos trabajado elementos referidos a la voz hablada. Yo te había dicho que él, tú, 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 él, tú, 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 yo, yo, yo. Nos interesaba mucho trabajar desde la voz hablada y la voz cantada y en ese camino intermedio, que no terminamos nunca de conceptualizar, entender la voz como algo que es cuerpo pero es logos, entonces en ese camino entre la voz y el lenguaje, entre la voz, la música y lo lingüístico, hemos buscado esos caminos intermedios, entonces hemos trabajado la voz hablada, nos hemos basado también en expresiones artísticas ya clásicas de las primeras vanguardias como la poesía fonética, del dadaísmo, también hemos trabajado algunos aspectos de músicas habladas, que es una manifestación artística que se sitúa entre la poesía fonética, sonora, la performance y la música. Respira. ¿Tambiento? Asi. Juntamiento. Sublime. Calam. Human. Taxis. Y todo ello también llevado a la gestualidad, hemos trabajado también la voz y la gestualidad, la voz hablada, la voz cantada y finalmente la voz disfónica. Y en ese tránsito, pues lo que hemos buscado entre todos es experimentar con la voz y desarrollar un proyecto en el que no sabíamos a priori dónde íbamos a llegar. No. Amén. Álvaro Martínez, desde París, nos visita estos días con una larga trayectoria como compositor, pero que también se le ha desmoronado en el mejor sentido, puesto que la retroalimentación, el feedback de las participantes, todas ellas mujeres, lo que nadie se esperaba, generar un nuevo lenguaje, generar un lenguaje en estos pocos días y llevarlo, por supuesto, a lo performativo. Todo el proyecto comenzó un poco en Ámsterdam y le roba el título a una película que estoy trabajando ahora, que está en proceso de desarrollo, que es una película documental, un largo, pero es una película un poco que fluctúa entre los límites de la realidad y la imaginación y que explora, de forma muy breve, la relación de los hombres con nuestros propios límites y con lo desconocido. El punto de partida del taller es la película y estas ideas, pero lo que era fundamental y lo que venimos a trabajar aquí es la voz, una voz en concreto de la película, que nos ayuda a transmitir la emoción que contiene la esencia de la película. Y esto es un quejío a palo seco. ¿Y por qué un quejío a palo seco? Porque, bueno, esta zona, en la cuenca minera, durante la revolución industrial, comienza el fandango de Huelva y las letras mineras del fandango de Huelva. Entonces usamos esa voz, la del quejío, un quejío muy abstracto, estamos jugando un poco con la maleabilidad del grito cantado dentro del taller para expresar eso. Queríamos experimentar sobre la experiencia de la escucha de voces, en este caso locas, de personas atravesadas por ellas, y hemos puesto sobre la mesa diferentes dinámicas. Hemos empezado, hemos ido como por escalas, las primeras que hemos visto han partido más de lo individual, de quiénes somos, a través de dinámicas que ponen sobre la mesa la vulnerabilidad. Luego hemos hecho dinámicas que nos han puesto en común los unos con los otros, reconocernos a través de la voz, a través de lo corporal incluso. La última que hicimos ayer ya consistió en cómo nos estábamos percibiendo, también desde lo simbólico, un poco conectando ese pensamiento lateral con el lenguaje que utiliza la locura. Una de las líneas de trabajo es acercar la experiencia de la locura a la población general, desde una resignificación de la experiencia que se aleje de lo patológico, que la reformule en términos no medicalizantes, sino en términos desde una vivencia subjetiva humana que es, que entendemos que puede ser comprendida de otra forma con otros conceptos. Crear una epistemología diferente desde un acercamiento, desde la propia vivencia de las personas locas. locas. Vieja, muerta de hambre, muerta de hambre, fea, vieja, vieja bruja, vieja, muerta de hambre, muerta de hambre. Mi dulce ser, mi dulce niña, le digo a mi silueta, todo lo que me hace mal. Bueno, yo me quedaría con lo inesperado, porque para mí ha sido inesperado encontrarme gente apasionada, apasionante, con ganas de compartir, de transmitir cosas. Ha sido inesperado encontrarme proyectos, algunos muy cercanos a mí, otros totalmente diametralmente opuestos a mí, pero de los que he sacado, ¿no?, pequeñas pinceladas. Lo inesperado de encontrarme gente que quiere pensar de diferente manera, que es capaz de reunirse con más gente, de elaborar un proyecto, de discutirlo, de tomar una dirección y, al fin y al cabo, de ser creativo. Es algo que me parece importantísimo. Me ha parecido una experiencia estupenda, no solo en lo profesional, que he aprendido mucho, indudablemente, sino en lo humano, ¿no?, una sorpresa ver gente con esa capacidad de empatizar, ¿no?, de tener sinergias entre ellos y de construir algo, ¿no?, que, al fin y al cabo, yo creo que es de lo que se trata, de construir. ¿Cómo complementar ese aprendizaje, esas experiencias, desde otras perspectivas? Bueno, ahí es cuando surge el Festival de la Voz. Después de esas intensas jornadas de 10 de la mañana a 7 de la tarde, queríamos coronar cada día, abriéndolo también, por las restricciones en lo presencial, más bien a través del streaming, con públicos más amplios, y la voz desde aún otras fronteras. Bueno, un mosaico que, sin ningún ánimo de exhaustividad, quede esto claro, si, más bien, pensábamos, esperábamos, Niño Delche y yo, que diese cuenta de la amplitud, no, de la infinitud de ese continente o ese universo que es y sigue siendo la voz. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!